Mi estilo de baile es interpretación de animales, animalesca, como de gallo a gallos y todo lo que inspiró digamos la cueca en el año 1913. Todos creen que invito a los verbos, la verdad es que un zapateo nuevo mío que tiene que ir como con el sincopao, el sincopao que es como zapatear en el momento en que te tocan dos zapateos, yo hago uno. Porque yo me imagino que es un gallo realmente zapatea, un gallo zapatea de esa manera, caché, porque el gallo es el único que quiere pisar la gallina, no quiere bailar. Entonces como actor que soy, traté de personificar a un gallo, pero la verdad que no me resultó que no importa, porque lo importante es estar acá y que nadie te cache. Pero yo encuentro que ser huachaca más allá de comer la empanada y bailar la cueca tiene que ver con tener el corazón grande y recibir a toda la gente, a los pesados, a los tontos graves, a los simpáticos, a los que te quieren, a los que te odian y recibirlo a todos con buena onda. Y en ese sentido, yo soy terrible huachaca porque me gusta la gente, yo soy como enamorado de las personas, sobre todo la gente rara, gente rara, con plátano en la cabeza, pelos morados, gente media loquia, de repente, mientras sean positivos, son todos mis amigos. Miren, si es algo rey, no podría ser un piscinazo como le sigue de alegría, porque tengo que conseguirme unas témperas para mintarme y la verdad que no sería el mismo espectáculo, sería un poquito más, un poquito más discordante en cuanto a cuerpo. ¿Puedo ofrecer una cultura chupística, un duelo de cultura chupística con los gallos y los agallados que se atrevan o los indióscoros y que se presta para esto, una cultura chupística. ¿Quién dejó a un moreno ahí flotando? Y no podríamos arreglar esto de otra forma. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un volantín cortado. Gracias a Dios hoy en día yo estoy valorado, yo soy como un curado, me han dicho por ahí que soy como fama curado. Entonces he entendido que hay que reivindicar el copete y el copete la verdad que es un estimulante muy impositivo. Yo lo invito todo a votar por mí, no porque yo sea mejor que alguien, porque yo no soy mejor que alguien. Ramón Yao es un dios de la actuación, todos sabemos dónde está ahora. Y la verdad que lo invito solamente por una cosa de juego, lúdica, voten por mí. Si yo soy rey huachaca voy a hacer muchas cosas por los huachacas. Voy a defender a toda la gente que es considerada huachaca. Porque hay gente que toma el huachaca como un insulto y otros como un piropo. Y la verdad que para mí siempre es hacer un piropo, mientras la gente te quiera es un piropo. ¿Huachaca o huastaca? Huastaca, huastaca de un lado para allá y huachaca para todos los que me quieran recibir.